Científicos Industria Argentina Científicos Industria Argentina Porque el caso favorable es únicamente cara Y los casos posibles son cara y seca Es uno favorable sobre dos posibles De la misma manera La probabilidad de que salga seca También es un medio Porque el caso favorable es uno solo Que salga seca Y los dos casos posibles siguen siendo cara y seca Ahora supongamos que yo voy a tirar Dos veces seguidas una moneda Entonces cuáles son las posibilidades Y acá voy a llamar X a seca Y C a cara Entonces las posibilidades para empezar son Que salga cara a cara Cara a seca Seca a cara Y seca a seca Estas son las cuatro posibilidades ¿Y cuál es la probabilidad de que salga Que empiece al tirarlo dos veces la moneda Que salga cara a cara? En este caso El caso favorable es uno Este únicamente cara a cara Y los casos posibles son cuatro O sea uno, dos, tres, cuatro O sea la posibilidad De que empezar al tirar dos monedas yo Salga cara a cara Es un cuarto O que salga cara a seca También es un cuarto La posibilidad de seca a cara es un cuarto Y seca a seca es un cuarto Hasta acá estamos de acuerdo No hay problema Es simplemente para fijar las ideas Ahora yo voy a hacer lo siguiente Vamos a tomar una decisión sobre Hay una entrada para ver un partido River y Boca Y vamos a tirar la moneda Pero en lugar de tirarla una vez La vamos a tirar dos veces Entonces yo le pido a usted que elija De las cuatro Elija alguna manera de empezar Y usted elige Supongamos cara a cara Y yo me quedo con seca a seca Perdón Usted elige acá Vamos a poner para respetar lo que dije el otro día Y yo me quedo con seca a seca Ahora ¿Qué pasa? Empezamos a tirar la moneda Si la moneda empezara a salir así Cara a seca No ganó ninguno de los dos Supongamos que siga saliendo así Hasta ahora Seguimos tirando La moneda Hasta que aparezca En esta secuencia O la que eligió usted O sea dos seguidas caras O la que elegí yo Que son dos seguidas seca Entonces Seguimos así hasta que en un momento Supongamos que pasa esto Si pasa esto Ganó usted Porque aparecieron dos caras seguidas ¿Estamos de acuerdo? O sea Que si usted elige cara a cara Y yo elijo seca a seca Si se da esta combinación Gana usted Si se diera esta combinación Por ejemplo Esta ganó yo Porque aparecen dos X seguidas Ahora yo la pregunta Que había dejado planteada Es la siguiente Si bien cada una De estas posibilidades Tiene un cuarto De probabilidad De salir Supongamos que usted Elige esta Cara a cara Y yo elijo seca a cara Lo cual parece que en definitiva Parece ser más o menos lo mismo Porque en definitiva Elegir cara a cara Seca a seca Voy a borrar Sin embargo esto que escribí acá abajo Espero no hacer un lío Con el pizarro Borro Y fíjense lo siguiente A ver si es verdad Que ahora Tenemos la misma posibilidad De ganar usted y yo Si empezamos a tirar Y sale así Gana usted Y se terminó la historia Porque salió cara a cara Ahora supongamos Que no sale cara a cara Que sale cualquiera De las otras tres maneras Que puede empezar así Puede empezar así O puede empezar así Esta la separo Si empezó así Gano yo siempre No gané todavía Porque es seca Seca Cara seca Pero pase lo que pase En algún momento Para que usted gane Van a tener que salir Dos caras seguidas Podrán seguir saliendo secas Pero en el momento Que aparezca la primera cara Gano yo Porque yo elegí Seca a cara O sea que si empieza De esta manera Yo gano Pase lo que pase Empieza cara seca No importa lo que pase después En el momento Que aparezca cara Gano yo Y si no aparecen Dos caras seguidas Para que aparezcan Dos caras seguidas Primero tiene que aparecer Una cara Una cara sola Es decir Si empieza cara seca Gano yo Si empieza seca cara Ni hablar que gano yo Porque gano yo En la primera tirada O en las primeras dos tiradas Y si empieza seca Seca lo mismo Porque si empieza seca Seca Que sigan saliendo Todas las secas Que quieran En el primer momento Que sale cara Gano yo otra vez O sea Que de las cuatro maneras De empezar Usted gana únicamente Si empieza cara a cara Con cualquiera de las otras Gano siempre yo ¿Y por qué digo esto? Porque uno Naturalmente Por empezar No sé si alguien Quiere ir a ver River y Boca No sé si lo va a tirar Dos veces la moneda Etcétera Pero por las dudas Si alguien lo seduce Y le dice Mira hagamos una cosa Tiramos la moneda dos veces Y de acuerdo con lo que salga No elija cara a cara O seca a seca Porque pierde siempre Es decir Pierde tres de cuatro veces Le conviene elegir O cara a seca O seca a cara Porque en ese caso Inexorablemente Usted va a ganar Tres de las cuatro veces Tres de las cuatro veces